Es mi cuna, el rancho, el aguaje, donde mi madre me dio la vida Entre pino barranco se encuentra, esa sierra nunca se me olvida Dicen que mi padre es muy cabrón Por mis viejos yo doy la vida En la sierra de Sinaloa y también la de Chihuahua Donde se encuentra mi padre, en el rancho de la Tauna Con su cuacos y marrón A Paulino lo admiro yo Es la herencia de mi padre Y seguimos accionando, no creen que soy ambicioso Lo malandrín ya lo traigo La muerte a mi me acompaña Nunca me ha dejado abajo Y nunca he trabajado derecho con Paliopa Soy discreto y no hago alarde Así resuelvo problemas Me gusta la vida recia El que le busca le encuentra Las traiciones no perdono Eso no traigo Eso no traigo herencia Diez más diez Diez más diez Saquen la suma Saludos para el viejón Aquí estamos a la orden No se preocupe señor La plaza está controlada Y un quince para la acción Un leopardo está furioso Sesenta y seis al pendiente Listos para cualquier orden Arrebangando en caliente Un equipo bien armado Pa'l que se le ponga enfrente Encerrado Etc Para la acción Gracias.